¿Qué tal? Muy buenas a todos. Les traigo este cortito video para comentarles que he sido invitado a un evento, sí, a un torneo de Bloodstrike, que se va a hacer el 26 de este mismo mes y fui amablemente invitado por la gente de Exilus. En este torneo participamos más de 60 creadores de contenido de diferentes plataformas. Competimos por un premio de 200 dólares por el primer lugar, 100 dólares por el segundo y algo de 5.000 monedas de oro, que es la moneda del juego, por el tercer lugar. Este evento es posible gracias a los patricionadores, que son Master, Griego, Charlie, César y Ángel, que hacen posible este evento. Los equipos se van a formar de forma aleatoria en un sorteo en vivo. Supongo yo que esto lo hacen para que no haya un skill-based matchmaking, creo yo. Al menos particularmente no conozco a ninguno de los demás creadores, así que se van a formar de forma aleatoria para que estén más o menos balanceados, supongo yo, los equipos. Bueno, paso a comentarles cuáles son las condiciones del torneo, que son bastante sencillas. Y es por un sistema de puntos. En el primer lugar nos estarían dando 15 puntos, en el segundo lugar 12 puntos, en el tercer lugar 10 puntos, en el cuarto lugar 8 puntos, en el quinto 6 puntos, en el sexto 4 puntos, y en el séptimo lugar 2 puntos. Y también por cada eliminación un punto extra, o sea que el equipo que más elimine y mejor quede en la posición al final de la partida, es el que va a acumular puntos, y bueno, por ende es en donde vas a quedar posicionado. Bueno, también se va a jugar el 26 de octubre, como ya lo dije en el principio del video. Y los horarios, tenemos 9pm en Venezuela, 7pm en México, 8pm en Colombia, o si no, a las 10pm en Argentina, que es mi país. También se van a jugar 4 salas, 2 en Valle Abandonado, que es el mapa grande, y 2 más en la isla siniestra, que es el mapa más chiquito. Con el tema de las trampas, lo que van a hacer es, que si algún creador de los 60, entra en polémica, de que alguien lo acusó por uso de trampa, o algo que no le va a usar, le van a exigir que muestre su pantalla por Discord, para hacerle un PC check, para controlar que esté todo bien y que no tenga nada, porque no está permitido ni las trampas, ni dispositivos de tercero, ni tampoco macros. Pero bueno, yo creo que la mayoría de los creadores van a estar limpios, porque le están metiendo mucha onda a la organización. Bueno, sin más vueltas, nos estaremos viendo el 26 de octubre, en vivo, no sé qué va a pasar, no sé qué nivel de competición habrá, pero bueno, yo voy a intentar dar lo mejor, y quedar en el mejor puesto posible. Así que muchas gracias por su tiempo, y nos estamos viendo el 26 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!